Capital Music Yo sé que tienes miedo que te juzgue Y te comprendo esta intimidad Yo me aseguro que también te gusta Conmigo practícalo, vamos a inténtalo No me importa tu pasado, ni por cuántos has estado Solo rico, házmelo Solo rico, házmelo Conmigo practícalo, vamos a inténtalo No me importa tu pasado, ni por cuántos has estado Solo rico, házmelo Solo rico, házmelo Mata el médico Ven, pégate más que no quiero espacios entre ti Yo-yo-same, bésame, mata más caricias al diente Suavemente, hazlo bien potente Rico, rico, muy caliente Tu pasado pasó, solo lo veo aquí al frente Ahora soy el que sé que es tu dor de tu frente Yo soy tu doctor y tú mi enfermo, impaciente Yo me quedo ahí, ahí, pendiente Practícalo, inténtalo No me importa tu pasado, ni por cuántos has estado No me importa tu pasado, ni por cuántos has estado Solo rico, házmelo Solo rico, házmelo Conmigo prácticalo, inténtalo No me importa tu pasado, ni por cuántos has estado Solo rico, házmelo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh João Proyecto ح là, qué chakra tuner No me importa tu pasado, ni por cuántos has estado Házmelo, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, tit han, Julian Soy un santo, tú ya sabes mis antecedentes Y ahora no estás conmigo, así que vivamos el presente Mejor quítate la ropa y pasemos a lo siguiente Baby rico, házmelo No tengas miedo, dámelo Nos vamos a mi causa, de todo pasa No estamos solo tú y yo Baby rico, házmelo No tengas miedo, dámelo Nos vamos a mi causa, de todo pasa No estamos solo tú y yo Conmigo prácticalo, vamos inténtalo No me importa tu pasado, ni con cuántos has estado Solo rico, házmelo Solo rico, házmelo Conmigo prácticalo, vamos inténtalo No me importa tu pasado, ni con cuántos has estado Solo rico, házmelo Solo rico, házmelo Daime el high Sur K.R., baby Kevin Roldán Kenai, la voz Maquiavélico 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 Daime el high Daime el high El high Cyborg Tu flash Capital Music Crazy M NP Bomb Chao Haa 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 Carah Haa Ha hafa Haa Gracias.